El día de hoy vamos a platicar de la exótica compra de Nicky Young en la ciudad de New Jersey. Se trata de una escuela, pero no sabemos aún cuáles son los planes. Él es César Piña, el asesor inmobiliario con el cual Nicky Young cerró la operación. Pero mientras tanto, Nicky Young nos demuestra varios trucos de balucé. Nicky Young y de la Ghetto estrenan Sube la Music y en una semana ya llegaron a 11 millones de reproducciones. Acá se las debo. Este bolito que amo.